Buenos días a todos y a todas. Vamos a dar comienzo a esta rueda de prensa donde vamos a hacer la presentación de lo que va a ser el día más importante de estas lustrales, que es la bajada de nuestra Virgen del Carmen aquí al núcleo de Vallehermoso al encuentro con San Juan Bautista. Eso ya significa hablar en palabras mayúsculas. Es cuando el fervor, la devoción, recibe su mayor esplendor. Por tanto, vamos a dar un recorrido de cómo va a ser esa bajada, cuáles van a ser los elementos importantes a resaltar. Pero antes de ello voy a dar la salutación a los presentes aquí hoy. A mi derecha se encuentra la consejera y vicepresidenta del Cabildo de Ciudad de La Gomera, consejera del Área de Cultura, a Rosalena, a mi izquierda el párroco, que un poco va a ser el patrón y el guía de todo ese recorrido para el encuentro tan importante en el casco de las dos imágenes más representativas del patrón y la patrona de este municipio. Y también nos acompaña el presidente de la Comisión de Fiesta de la Lustrales. Antes de comenzar a repasar, y así lo dejo para el final, mi intervención, voy a dar la palabra a la consejera del Cabildo de Ciudad de La Gomera. Gracias. Gracias, alcalde. Muy buenos días a todos y a todas. Alcalde, señor párrafo, párroco don David Kevin y José Luis, presidente de la Comisión de Fiesta. Bueno, por parte del Cabildo Insular de La Gomera, en primer lugar, por felicitarles por el día que se aproxima, ¿no? Hay un ambiente en estos días que se respira, ¿no? Nada más llegar a Vallehermoso. Y bueno, ella es que su virgen, nuestra señora la Virgen del Carmen, pues regresa, ¿no? Regresa a la visita, como cada lustral, con San Juan Bautista. Un acto en el que, bueno, que se unen todos los vecinos, vecinas de la isla y visitantes, y también a los que animamos para acompañar, porque sinceramente son momentos en donde la devoción y el sentimiento se reflejan, ¿no? Y creemos que las fiestas surgen en torno a una imagen, que en este caso es la Virgen, y es la que justifica todo lo demás, creemos que es el día fundamental de esta fiesta. Y por eso, bueno, esperemos que vaya todo con normalidad, el Cabildo Insular de La Gomera a apoyar, como lo hemos hecho a estas fiestas, con el convenio que ya hemos trasladado al ayuntamiento y se han gestionado adecuadamente. Y nada, solo queda que lo disfruten, que lo vivan, porque realmente es para vivirlo. Ahí tuvimos el ejemplo de San Juan Bautista el otro día, que una cosa es verlo, otra cosa es estar dentro de esa procesión y de esos momentos, que son muy emotivos. Por tanto, pues, dentro del programa de actos, que ya casi, casi vamos cerrando esta programación, y con lo más importante, precisamente, y es la Virgen y su llegada aquí al casco de Vallehermoso, y acá con San Juan Bautista. Sin más, pues, nada, felicitarles a todos, sobre todo por el trabajo que está detrás, que a veces no lo vemos, pero que hay mucho trabajo detrás de la organización, de todo el entorno del municipio, de los vecinos, y de todo el equipo que, al fin y al cabo, son los que están en el día a día, para que todo salga como esperamos. Y nada, sin más, pues, animar al párroco, que se va a encontrar con una fecha muy importante en el día de mañana. Y sin más, pues, gracias, alcalde, y nos vemos mañana. Ahora, también, si el presidente de la Comisión de las Neutrales quiere hacer alguna intervención. Buenos días a todas y todos. Agradecer la colaboración vecinal, que lleva muchos días preparando este día, engañando las diferentes zonas por las que pasará la Virgen en su día grande. Gracias a todos. Bueno, y ahora voy a trasladar la palabra al párroco, que va a ser quien describa la parte más emotiva de lo que se va a encontrar el pueblo de Valle Hermoso y todos los que nos visiten en la Almita del Carmen y en su recorrido hasta el encuentro en la iglesia de San Juan Bautista. Muy buenos días a todos. Creo que para todos está siendo unos días de nervio, de emoción, de esperar. Yo le he pedido a la gente desde principios de la semana pasada que aguardaran el día de la bajada como el día de reyes, que no se volvieran locos por querer ir a ver la Virgen esta semana, porque la estamos preparando, como ella se merece y lo que ella merece para ver a todos sus hijos. Por eso creo que la emoción, el fervor ya solo de pensar como esas señoras mayores que habitualmente me acompañan en la Eucaristía los viernes la van a mirar, creo que ya a todos nos emociona y nos llena de alegría. No olvidemos que estamos en una bajada extraordinaria después de estos dos años de pandemia. Creo que es tiempo para agradecer a Dios, pero en la figura de su madre, por estar vivos y poder celebrar que nos volvemos a reencontrar. Como dice ese lema que les eligió desde el Ayuntamiento para la bajada extraordinaria. Los actos comienzan el 16, el propio día en que celebramos la Virgen del Carmen, la Virgen en el Monte Carmelo. Comenzaremos con la Eucaristía, ahí, como dice el programa, se van a bendecir algunos objetos que la Virgen llevará y comenzará a bajar con tranquilidad, con pausa, la Virgen delante, la fiesta detrás, pero seguramente con el mayor cariño posible del reencuentro, no solo de los que nos visitan, no solo de los que aquí vivimos nuestra fe en el día a día, sino de tanta persona mayor que a lo mejor por enfermedad está todo el día en su casa y es una oportunidad de encontrarse con ella. para llegar y recibirla en Triana, colocarle el bastón que se merece como alcaldesa que es de nuestro municipio, cantarle un Ave María y recibirla también luego en la Plaza de la Constitución, para que al final de la noche se encuentre donde va a estar durante una semana, junto a San Juan Bautista, en la Iglesia de la Parroquia de San Juan. Y sigue la cosa, porque esto es un seguir hacia adelante. Durante toda la semana, diferentes actos. El domingo, la bajada a la playa. Nos estará con nosotros desde ese día por la noche, el 16, y junto todo el día, el 17, nuestro padre y pastor, don Bernardo, obispo de nuestra diócesis, que ha querido estar acompañándonos en estos momentos emocionantes y emotivos. Tendremos la misa el domingo a las 11 de la mañana y continuará el recorrido hacia la playa. Disfrutaremos de días de convivencia, de días de encuentro, de días de comida y volverá otra vez a San Juan. Y durante toda la semana, diferentes Eucaristías, todas ellas a las 6 y media de la tarde, pero dedicadas diferentes días a momentos concretos. Yo creo que es un momento bueno para recordar e invitar a los vecinos y vecinas de Vallehermoso que tenemos una cita con ella el miércoles, día 20, a las 7 de la tarde, con esa ofrenda de lo que tenemos damos a todos los que lo necesitan y disfrutar. Yo creo que lo más importante, el exterior se está preparando, la iglesia se está enramando, pero como llevo diciendo desde hace un par de días, preparar el corazón porque no es una imagen cualquiera, es la Madre de Dios y Madre nuestra que es la que nos visita. Muchísimas gracias y que sigamos disfrutando del encuentro con ella y del encuentro con sus hijos porque en ella, en ellos, también está Dios. Muchas gracias. Ahora y en mi intervención voy a hacer un poco balance de lo que han sido hasta ahora los actos y eventos que se han celebrado en todo este tiempo y estamos hablando desde el 28 de mayo hasta la fecha actual, donde más de 15.000 personas han estado en todos estos actos, conciertos, la Estrella del Fuego, cuando empezamos, todo el recorrido que hemos hecho con la cantidad de eventos y actos que se han celebrado, no sin con algunas condicionantes a veces de logística y demás que como siempre son los problemas del directo. Tenemos que reconocer que todo perfecto no es y en algunas cosas siempre se puede mejorar. Pero evidentemente, no solo son las cifras, también son ese momento de fervor, de esencia de estas lustrales extraordinarias del reencuentro y que se va a hacer un reencuentro muy especial en la ermita del Carmen, porque todos esos corazones van a vibrar como nunca. Y en ese lugar tan emblemático, siendo un sábado, y esperemos que las temperaturas nos permitan disfrutar a gusto y con el sentimiento de ese fervor acumulado por unas lustrales suspendidas por la pandemia y que ahora nos hacen llegar a este momento tan especial del reencuentro. Pero esto, ¿qué va a suponer? Pues, en primer lugar, se ha organizado un plan de seguridad muy importante y de resaltar, creo que nunca se ha hecho un plan de seguridad de esta envergadura para una bajada en Vallehermoso, donde vamos a contar con más de 22 guardias civiles, un grupo especial de 16 personas, más tres patrullas. contaremos con la colaboración también de la Policía Canaria, que traerá un destacamento de la Policía Canaria, que va a cubrir también y apoyar a la Guardia Civil. Vamos a tener casi 60 efectivos de AEA que van a ser recorridos. Vamos a tener un soporte sanitario, más o menos casi tres ambulancias, si no recuerdo mal, con sus efectivos sanitarios oportunos y también un dispositivo en recorrido para cualquier emergencia, en cualquier momento, cuando estamos hablando de que, como decía el párroco, van a haber muchas personas mayores y tendremos que estar atentos a cualquier incidencia que se pueda producir. Además de la cobertura de la Policía Local, que hemos solicitado colaboración a municipios como San Sebastián y Valleheran Rey, a los cuales agradecemos también su disposición y que nos van a ayudar a hacer que esta bajada sea segura desde el principio hasta el final. Y también a eso va a ayudar la disponibilidad que tenemos del servicio de traslado desde el casco hasta la ermita del Carmen que va a empezar a las 12 del mediodía del sábado y culminará a las 4 y media. En ese recorrido, pues cada media hora subirán 5 autobuses, microbuses que van a desplazar a un total de aproximadamente más de mil personas que serán las que se ubicarán a través de este servicio. Pero seguro que con toda la gente que ya he podido localizar en todo ese barranco del Ingenio, más la que está por llegar, más la que se va a concentrar el propio día, vamos a tener como nunca en la historia de estas lustrales, de cantidad de gente que se va a albergar en la zona del Carmen. Por eso vamos a pedir que haya tranquilidad, serenidad, tener cuidado, disfrutar adecuadamente de este momento y atender a los consejos que vamos a dar en cada momento para la ubicación y la concentración de esa cantidad de personas. Porque además hay un elemento adicional que ya hemos organizado en estos días que son las carrozas. Las carrozas que van a ser los vehículos que van a hacer la continuación a todo lo que es la procesión hasta el casco donde se va a albergar también un número importante de personas y que ya hemos ordenado y asignado por número ubicación en la zona de las manchas para que no haya ningún problema desde el punto de vista de la salida de la Virgen, la salida de todas las personas que van a asistir y después el recorrido con esas carrozas y que esas carrozas sigan un adecuado complemento de elementos que son desde el punto de vista de seguridad y desde el punto de vista de personas que van a asistir conjuntamente con ellos. A eso hay que sumar que el traslado va a ser posterior a la misa que acaba de comentar el párroco que comenzará a las 4 de la tarde evidentemente el tiempo estimado de salida de la Virgen desde la plaza y iniciar su recorrido creo que va a estar sobre las 5 y cuarto 5 y media si no me falla los cálculos porque ya lo hemos vivido en notas anteriores y va a tener ese periodo para salir haremos el recorrido y visitaremos cada uno de los descansos que han hecho en cada barrio cada barrio ahora mismo están en cada núcleo con sus decoraciones unas que hemos repartido desde el ayuntamiento y otras que las han puesto ellos desde su colaboración como barrio eso es lo que más bonito que se ve en esta fecha esa unión que hay de los núcleos y que van a ser esos descansos preciosos que ya he visto alguna propuesta por ese Carmen y van a ser de la imagen de la Virgen del Carmen ese recorrido majestuoso porque creo que además lo están haciendo con tantos lujos de detalles que son maravillas es la creatividad en escena propia de unas lustrales para la Virgen del Carmen y hecha con el corazón y con los sentimientos de cada barrio eso va a ilustrar el recorrido hasta llegar a Triana en Triana como se ha comentado haremos un reencuentro del punto de vista emocional con la entrega del bastón de mando a la alcaldesa del Carmen de la Virgen del Carmen que será la que nos va a patronar durante esa semana que va a estar aquí de visita en la iglesia de San Juan Bautista ese momento se hará la entrega del bastón de mando y nos haremos el recorrido hasta el portal del ayuntamiento donde se celebrarán los correspondientes homenajes y discursos tanto por parte de la iglesia como por parte del ayuntamiento en la persona del alcalde en este caso y en la persona del párroco o el obispo que también estará secundando este recorrido ahí llegaremos hasta la iglesia de San Juan Bautista donde haremos entrega a la iglesia a San Juan Bautista de la nuestra imagen del Carmen que será la que estará durante toda esa semana para disposición de todos los vecinos y vecinas para todos los homenajes y vigilias que de alguna manera desde la iglesia se han planteado para homenajear esa llegada tan importante de nuestra historia como extraordinaria de estas lustrales de esa imagen pero tenemos el domingo la bajada a la playa la bajada a la playa que se procederá posteriormente a la culminación de la misa la misa oficial que comenzará el domingo a las 11 de la mañana y posteriormente que será oficiada por el obispo don Bernardo y cuando culmine esa eucaristía esa misa iremos en procesión todo el recorrido hasta la playa eso entendemos que la salida de la Virgen estará sobre la una del comienzo de la bajada y haremos todo el recorrido hasta la playa y lo que dure ya en este caso la previsión es que sobre las 8 de la noche empecemos a hacer recorrido de vuelta porque tenemos que hacerlo con luz de día entonces la culminación podrá estar aquí sobre las 10 de la noche y la entrada de la Virgen en la iglesia todo este despliegue también va a llevar de la bajada en ese recorrido ese plan de seguridad del que he hablado y además tendremos soporte marítimo porque claro hay que vigilar la playa las condiciones de la playa pues hay que tener cuidado porque puede haber personas que a lo mejor se arriesguen y no conozcan la playa y vamos a tener un servicio de seguridad también adicional en la playa para que no haya ningún problema lo que si queremos es trasladar desde aquí desde el ayuntamiento y de la organización pues que haya siempre por parte de todos los asistentes cumplido atención a lo que se les indique en cada momento para que todo salga con seguridad y con tranquilidad lo tenemos todo organizado para que no haya ningún problema para los que quieren subir a la iglesia a la ermita del Carmen está previsto el dispositivo todos aquellos que además quieran subir adicionalmente caminando pues el recorrido ya se sabe cual es y esperar que todo salga como todos queremos que sea un momento especial un momento de reencuentro y que culmine con esa subida que hará que toda la semana de estancia de la Virgen del Carmen en nuestro principal santuario de San Juan Bautista haga el reconocimiento a ese momento tan especial de una de ustedes extraordinaria que sean para el recuerdo y para la emoción de todos los que nos visiten muchas gracias 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 gracias